¡Gracias! ¡Qué bonito escenario! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Del 1 al 10, ¿cuánto te pones en ese bien? ¿Cómo están? ¡Ah, mucho mejor! Para mí es un verdadero honor estar por segunda vez aquí en este maravilloso evento Summit. Muchas gracias a Javid, muchas gracias a Yasmin, Leti, Ale por hacer esto posible, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están aquí. Vamos a estar platicando un poquito. Ya, levante la mano, ¿quién ya ha tomado una capacitación, un curso? Por lo menos ha visto un video por ahí mío, levante la mano. Bueno, todavía faltamos algunos, bien. Miren, este entrenamiento ha sido diseñado con muchísimo, con mucho amor para todos ustedes. Hoy, más que nunca en estos momentos tenemos que aprender a cómo negociar, a cómo hablar, a cómo comunicar. Y les voy a dar un poquito de esto, pero tenemos que hacer un rewire en nuestro cerebro. Hemos sido educados de cierta forma, hemos vivido ciertas situaciones a nivel país, a nivel mundo, y nos hemos dado cuenta de que más del 80% de lo que sabemos ni siquiera nos pertenece. Son enseñanzas, son doctrinas, son muchas cosas que las vamos adoptando. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta, a lo largo de todo este tiempo, que tengo entrenando vendedores, que tengo entrenando directores de ventas, cerradores profesionales, gente del real state, gente de SPAS. No sabemos hacer preguntas. No nos gusta cuestionarnos por ciertos paradigmas, por ciertas creencias que tenemos ahí muy limitantes. Pensamos que es rudo, pensamos que es grosero contestar preguntas con preguntas, cuando en realidad esa es la mejor manera y ese es el idioma de los negocios. Si queremos empezar a tener mejores negocios, lo primero que tenemos que empezar a cambiar es nuestra creencia. Al final, todo es universo. Absolutamente todo está vibrando. Inclusive cuando nosotros morimos, seguimos vibrando. Ahora, pregúntate, ¿podría yo tener mejores resultados? Por supuesto que sí. El vendedor del futuro se crea aquí y ahora. Lo es la conciencia y desde la energía que somos al mismo tiempo. Un vendedor del futuro, como yo lo visualizo, es un filósofo, es un gran pensador, es una persona que se pone a pensar, se imagina en escenarios ganadores, que lo puede sentir. Esta persona, el vendedor del futuro, no es alguien que va nada más ofreciendo sus servicios como lo hacemos normalmente. Ofrecemos, de ofrenda. Y cuando en realidad debemos de hablar desde otro lugar, desde un lugar de seguridad. No estamos pidiendo limosna y que nos vendan, que nos compren. Estamos pidiendo que tomen un servicio, en este caso spa, que les va a ayudar a mejorar su salud, a tener bienestar. A eso vienen, a mejorar su salud. Yo todavía hasta la fecha me encuentro terapeutas, vendedores de spa y que van con mucho miedo, van con los brochures. Hola, ¿qué tal? Aquí este, mire, le traemos estos servicios del spa. ¿Ya fue al spa? Sí, no, todavía no. Ay, pues ya debería de ir. Oiga, ¿quiere que platique de nuestros servicios? Gracias, yo me quedo con el brochure. Bueno, que Dios me lo bendiga, señor cliente. Nos vemos. Estamos como que a veces acostumbrados a ofrecer, a flyar. Lo que pasa es que hay una creencia limitante, metidísima en ti, que es que no puedo pedirles al cliente, no puedo cuestionarlo, no puedo preguntarle. Es que es muy rudo si hago estas preguntas. ¿Sabes por qué es muy rudo? Porque así no hablas, ¿sí? Porque así no has aprendido que este es un idioma que se adquiere en primer mundo. Yo a mí me consta, estuve en Alemania hace unos meses. En Alemania hablan igual, se hacen preguntas, se contestan con preguntas. En Estados Unidos lo mismo, ¿sí? Lo mismo en Canadá. Tuve la oportunidad de también vivir en Estados Unidos y Canadá. Y ahí todo mundo se cuestiona, se hace preguntas y nadie se ofende. Pero aquí en México y Latinoamérica todos nos ofendemos. Tú cambias eso, cambias esa dialética, ¿sí? Y te lo prometo, vas a vender mucho más. Pero debe haber todo un proceso de desprogramación, ¿sí? Debemos ser expertos en imagen, cuidar nuestra salud, cuidar lo que comemos, ¿sí? No es tanto también, es mucho más importante obviamente lo que sale, lo que sale por nuestra boca y ahorita les voy a hablar de las palabras. Pero también hay que cuidar lo que entra, lo que estamos comiendo, cómo nos estamos nutriendo. Debemos también cuidar muchísimo nuestra imagen. Y nuestra imagen no nada más es la parte de belleza externa. Nuestra imagen también es la parte del alma, cómo está nuestra alma, ¿sí? Debemos de ser magos y magas. Queremos ser nuestra propia, nuestra mejor y una y crear nuestra propia realidad. Es momento de que nos demos cuenta de que nosotros creamos nuestra propia realidad. Y además de eso, tener un propósito. Tener un propósito muy, muy claro porque todavía hoy en día hay gente que camina y que está todo el tiempo haciendo cosas y ni siquiera saben por qué lo están haciendo. Debemos de encontrar ese por qué. Why? What for? ¿Para qué hago esto? ¿Por qué lo hago? ¿Sí? Si no simple y sencillamente somos unos zombies caminando sin propósito, sin sentido, sobreviviendo. Ya no podemos nada más estar en modos, en survival mode. Necesitamos empezar a encontrar un propósito fuerte en nuestra vida. Quiero que te des cuenta que no eres este avatar que te tocó, ¿sí? Que son células, tejidos, músculos. Somos algo mucho, pero mucho más poderoso que esto. Dentro de nosotros corren cientos de cosas al mismo tiempo. Y están átomos, miles, millones, átomos, protones, neutrones y todo el tiempo vibrando. Somos más nada que algo. La frase me encanta, somos más nada que algo. Porque 99.9999 es energía. En verdad estamos en épocas en donde tenemos que darnos cuenta que podemos crear realidad propia. ¿Sí? Hay ciertos paradigmas que hay que vencer y ahorita les voy a hablar de uno de esos. Ignoramos completamente el poder que tenemos. La frase, la inconsciencia, ignorancia de nuestra verdadera naturaleza es la causa de nuestro sufrimiento innecesario. ¿Por qué? El sufrimiento es opcional. El dolor es parte esencial y elemental de nuestra vida. El dolor lo necesitamos para crecer. Estamos evolucionando. Dolor, crecemos. Pero el sufrimiento, como decía Siddhartha, Gautama, Buda, es totalmente opcional. ¿Sí? Si lo quieres sentir un ratito para ver, experimentar esta parte humana, hazlo. Está bien. Todo lo estamos experimentando en este maravilloso juego de la vida. Como yo le digo, la Matrix también. ¿Sí? En esta malla, en esta ilusión. Importante que sepamos esto. Los médicos les llaman glándulas, los científicos, puntos energéticos. Y los pachamámicos, más esotéricos, ¿sí? Le llaman chakras, que chakras son puntos de energía. A mí me gusta decirle chakras, pero estoy en un forum donde tengo que hablar de todos estos puntos, para no sonar muy chamánico aquí. Pero quiero que sepas, tú escogiste estar aquí. A veces nos quejamos de nuestro trabajo. Ay, es que mi trabajo, es que tengo que ir ahí, es que mi jefa, pinche jefa. Bueno, tú escogiste. Ay, es que el mercado, y es que los clientes, es que el producto, es que bla, 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 es que la otra área. O sea, nos quejamos muchísimo de nuestro trabajo. Tenemos que seleccionar de todo este caos, de todas estas ideas que tenemos, porque, ojo, de los pensamientos que tenemos, entre 80, 90 mil pensamientos al día, solo un 5% son conscientes. 5%. Yo creo mi realidad. ¿Sí? Después de que yo lo digo en palabras, acuérdense, la palabra es poderosa, ahorita voy a hablar más de esto, pero si yo estoy emanando, emanando, viene de imán. Lo que yo emano, lo estoy atrayendo hacia mí. Y lo importante también de la expresión, de la palabra, de la expresión, es que si yo logro expresar, me libero. Así como tal cual, llegas a un... Señor, ¿qué va a ordenar? Llega el Señor Universo, ¿no? Señor, ¿qué va a ordenar? Y tú, es que no sé, no sé, la verdad. ¿Les pasa mucho? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no sabes la dirección correcta. ¿Sí? Es importantísimo que sepamos esto. Entonces, a través de mis palabras, ordeno mis pensamientos y mi libero. Después de eso hay que llevarlo a la emoción. Eso es lo que enseñan muchos, como por ejemplo, Joe Dispensa, que era que tú podías visualizar y que podías traerlo al presente. Es muy cierto, pero no nada más desde el tercer paso de la magia elemental. Se tiene que utilizar otros pasos, que es la mente, la palabra, importantísimo, y después sentirlo, sentirlo. Y todavía dices, es que ¿por qué no tengo resultados, güey? Pues por eso mismo. ¿Por qué no tienes resultados? Porque traes a tus cinco caballos desbocados. Yo te lo prometo, alineas tus cinco caballos y vas a ver manifestados todo lo que quieras. ¿Sí? Tienes que tener paciencia. Te lo digo como lo dicen en Mindvalley. Expect, selected, projected, expected and collected. Entonces, aquí sí es importante desde dónde estoy yo actuando. Tú eres el capitán, el productor, el director y el guionista de... Tú eres el rockstar de tu show. La rockstar de tu show. Entonces, este punto de aquí, que es nuestra conexión con la Tierra, se bloquea con el miedo. Y nos están bombardeando por todos lados para que tengamos miedo, para que vibremos en densidad, en lo más denso. Y para que no podamos subir deseos materiales, deseos mal encaminados. Hemos tenido la oportunidad anteriormente de tener algunos cursos con él, con nuestro staff, y los comentarios han sido extraordinarios. Y no solamente el comentario, sino que hemos visto los resultados. Entonces, pues Eric es garantía de que les va a gustar y que además les va a servir. Y pues hablando de negociando con el universo, eso que es su plática de hoy, sí es un buen negocio trabajar con Eric. La verdad es que yo estoy muy agradecida. Y pues bueno, es una persona extraordinaria. Para conectar la parte del pontífice. La pontífice quiere decir puente. Lo que conecta con lo sutil. ¿Qué quiere decir sutil? Luz. Con tu luz. Entonces, si tú estás trabajando, todo lo que hagas, si yo llego, voy a vender, yo, bueno, ahorita vengo a ver qué cae hoy, a ver qué cae. Y llego con miedo. Llego con falta de confianza. Y no tengo prendido el corazón, pues obviamente mis ondas vibracionales, mis frecuencias salen de aquí para acá y se conectan con la gente. Nos estamos divididos. Y claro, estamos separados. Nos estamos reencontrando. Nos estamos regresando a la esencia, recordando quiénes somos. Y cuando lo recuerdes y cuando lo sientas, tu experiencia de vida cambiará por completo. La clave es atraer ese yo del futuro, dando por hecho y sintiendo que ya es una realidad. Eso es lo que enseña Dr. Joe Dispenza, que les recomiendo, si no lo conocen, que le echen un ojito a las enseñanzas de este magnífico mago que es Joe Dispenza. Lo mismo te dice Eckhart Tolle, uno de los libros más vendidos, El Poder de la Hora, The Power of Now. Te dice exactamente lo mismo. El secreto más simple de la manifestación es que pidas, ores por algo y creas profundamente que ya lo has recibido. Y es tuyo. Y por ahí decía uno de los más grandes maestros, profetas y magos que ha pisado, que aún se sigue hablando de él, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y otro grandioso genio, Albert Einstein, decía que todo es imaginación. Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Hoy en día hay aparatos que pueden medir. Si tú estás imaginando, hay aparatos que comprueban que a nivel neurocerebral lo estamos viviendo como si fuera en tiempo real. ¿Para qué te estoy diciendo todo esto? Esto es sumamente poderoso, que lo sepas. Información valiosísima. Porque si tú entiendes todo esto, de que a través de meditaciones, de visualizarte, de irte al futuro, atravesar todos esos portales. La conferencia de Eric negociando con el universo realmente hace una transformación totalmente cuerpo y espíritu. Te hace tener conciencia y la coherencia que tenemos que tener. Reconocer que somos dioses y que nos podemos empoderar día a día realmente es lo que hace el cambio. Muchas gracias, Eric, por transformarnos. ¿Quieres ser un gran vendedor? ¿Quieres ser una gran negociadora? ¿Un gran negociador? Aprende a escuchar. La escucha activa. El cliente siempre te va a decir cómo quieres ser vendido. Hay que escucharlo. Tú tienes que hablar mucho menos que él. Primero que nada, ¿aceptas que en México es importante contestar preguntas con preguntas? ¿Aceptas? Si te digo que yo estoy convencidísimo y he visto resultados en muchas empresas, ¿te dejarías guiar? ¿Lo dudas? Bienvenida a la NFL. Yo me fui a vivir a Canadá. Cuando voy a Canadá y el... Yo me acuerdo que yo digo, no, por ser malinchista, nada más simple y sencillamente estoy diciendo algo que quiero. Yo te enseño yo en mis entrenamientos a hablar como se habla en primer mundo, haciendo negocios en tercer mundo. Es lo que yo enseño en mis entrenamientos como vendedor. Hablando de negocios. Para que tengas esa palabra poderosa, necesitas quitarte las creencias limitantes. Esas creencias limitantes que tenemos de que contestar preguntas con preguntas es grosero, güey. No es grosero. Así se habla en el primer mundo y nadie se ofende. ¿Por qué aquí en México? Porque te implantaron y te dijeron, por un tema de control, dense cuenta. Aquí en México, si saben la historia de México, cómo funciona México, inquisición, conquista. No podemos seguir contestando. Y luego le pregunto a alguien, ¿eres bueno en tu trabajo? Y me dicen, ¿por qué preguntas? Luego, luego a la defensiva. A la defensiva, ¿por qué? Porque tú en tu creencia más antigua y arraigada, piensas que es de mala educación. ¿Alguien lo quiere intentar? A ver, levante la mano. ¿Quién lo quiere intentar? ¿Cuál es tu concepto de mi mejor versión? ¿Las resultados? ¿He medido en qué? ¿Llegas a tu presupuesto el mes pasado? ¿Logramos? ¿Logramos? Cerrado. Otra vez, intenta, pregúntame a mí. ¿Cuál es tu índice de éxito? ¿Lo seguirías? ¿Me va a ayudar en el futuro? ¿Y te aseguro que sí firmamos ahorita? ¿Con qué porcentaje de éxito me recomiendo, me aseguras que vamos a lograr? ¿Quieres que te asegure un resultado ahora? Si eres tan bueno, ¿por qué no lograr? Cerrado. ¿Te dices de cuenta? Contestaste con información. Y es muy bueno, te felicito, por cierto. Te felicito. Ya se dieron cuenta de algo bien grande, ¿no? Y estamos haciendo un ejercicio. Necesitas revisar estos indicadores. ¿Qué tal está tu actitud? ¿Disfrutas tu misión? ¿Realmente lo disfrutas? Pregúntatelo. Cuestiónatelo. ¿Qué tal están tus niveles de energía? ¿Estás descansando? ¿Estás comiendo bien? ¿Sí? Pregúntatelo. Reciban con un fuerte aplauso a Eric Navarro. Muchas gracias. Nuevamente aquí con ustedes. Qué feliz estoy de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a darnos un fuerte aplauso todos para iniciar. Venga. Venga. Qué bonito. Hoy en día tenemos que ser conscientes de que tenemos que subir el nivel, tenemos que reencontrarnos, tenemos que en verdad sanar muchas cosas y creo que lo estamos haciendo ahora como humanidad. Y es una nueva era, una era de progreso interno. Porque si no cambiamos internamente, no creamos realidad propia y no tenemos una verdadera, un verdadero gozo y armonía. Al final, si resistes algo, pues suéltalo. Sí, suéltalo. Y voy a empezar a hablar ahorita de términos y de cosas que en verdad yo creo que como humanidad necesitamos saber. Así que gracias por darme esta maravillosa oportunidad. Recuerdan la película Matrix, como veía Neo, como así puros códigos binarios verdes bajando, esa información que bajaba, lo que representa es fotones, que es luz. Nosotros, dentro de nosotros hay luz. Cuando entendemos este tipo de cosas y que además somos, en verdad, estamos compuestos de minerales, nuestra sangre tiene hierro, tenemos cobre dentro de nuestra sangre, todos estos minerales llegan al planeta y gracias a esos minerales es que inicia la vida. Por lo tanto, aunque suene muy romántico, esto es neta. Si somos polvo de estrellas, es neta. Dentro de ti, en tu sangre está corriendo polvo de estrellas, minerales, que de ahí viene toda la vida desde hace millones de años en nuestro planeta. Somos, hoy en día, creadores de nuestro destino. Somos creadores todo el tiempo de nuestra realidad, de nuestra experiencia de vida. Tenemos que darnos cuenta de eso. Eres un elemento clave para empezar a generar esos cambios afuera. Y, pues, te vas a asustar porque, en verdad, la era del mago y de la maga está aquí. Es momento de recuperar la magia que se ha perdido por muchos, muchos, muchos años. Pero ya está regresando a nosotros. El que no lo sepas no significa que no esté ahí. A veces nosotros somos muy ignorantes de todo lo que nos rodea. Y, de repente, me perturbo muchísimo porque, pues, mientras más voy descubriendo, más voy sabiendo. De repente, pues, también integrarlo cuesta bastante. Pero voy viendo que la vida se va moviendo bien bonito y que voy creando cosas. Y hoy en día estoy aquí hablándoles. Entonces, yo cuando, el año pasado que dije, yo voy a regresar. Yo voy a regresar. Quiero estar otra vez en ese escenario. Quiero estar otra vez. Palace Resort fue mi casa. Yo entré en el año 2000. Estoy orgullosamente Palace. Y es una de las mejores. He entrenado a más de 165 empresas. Estaba en seis países dando conferencias. Pero siempre recuerdo de dónde vengo. Yo aquí, aquí me hice en Palace Resort. Así que estar aquí para mí es un verdadero honor. Dándoles este mensaje poderoso para que, si puedo contribuir en que despiertes un poquito más, yo ya gané. Yo con eso ya gané. La mente es que es el caos. ¿Cómo ordenamos la mente que es el caos? Seleccionando bien nuestras ideas. Y yo sé que seleccionar ideas dentro de todo ese caos, por eso se llama para los griegos, es una deidad, caos. ¿Cómo inicia todo para los griegos? Caos, cronos y gaya. Luego hay gente que dice, no, pues que a mí no me ha funcionado. Pues es que a veces no dices bien las cosas porque dices, yo quiero adelgazar. Y no adelgazas y no adelgazas. Es como, qué pendejo, güey, pinche universo, güey. Pues, no, o sea, el universo dice, a ver, güey, para adelgazar primero te tengo que engordar. Ah, es verdad, sí. Bueno, pues quiero estar delgado. Ah, bueno, sí, eso sí. Pero pues eso es lo que dijiste, ¿no? Sí, señor universo, pero si no encontré, pues pendejo, dilo bien. Ah, ok. ¿Cómo lo digo, señor universo? Voy a encontrar trabajo. Ah, ok, ya. Mañana voy a encontrar trabajo. Sales y lo encuentras. ¡Ah, huevo! Así funciona. Pero a veces decimos, ¿qué quiere decir maldecir? Yo antes cuando decía maldición, maldición, yo pensaba en una bruja de catemaco, así. Y bendición, así. Bendición, yo era el padrecito bendiciendo. No, una bendición es bendichere. Bendichere. Decir bien las cosas. Que es que yo debo de saber escuchar lo que hablo. Yo a veces cuando, a muchas personas se lo digo, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Te estás escuchando? Porque a veces no somos conscientes. Por ejemplo, en este momento, yo ahorita, aquí y ahora, en este awareness, en esta presencia absoluta que estoy, entiendo que te estoy diciendo y para qué te lo estoy diciendo. Pero de repente, pum, también entro en mi automático y ya no sé qué es lo que digo. Pero es importante que tengamos esta conciencia de que nosotros creamos nuestra realidad. Hay muchas civilizaciones, los hopis, todos los budistas, en África los dogones, y los mayas, los toltecas, los egipcios. Todas estas culturas nos dejaron mapas. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que nosotros creamos nuestra realidad. Este es un tema que viene, México, si has estudiado la historia, desde la Inquisición, la conquista, el mestizaje. Así, así has estudiado cómo se fundó nuestro país, vas a encontrarte que en algún momento era mal visto ser rico. Hacer negocios o ser mercader y todo, era mal visto, te incautaban todo. Entonces, por eso, esta cultura tiene desde muy, muy lejos el pobre pero honrado. Mente de escasez, tenemos mente de escasez. Es un tema cultural. Ahí nadie se ofende. Es más, negocio con muchos americanos. Y cómo negocian los americanos es con preguntas. Y cuando a uno le conviene, se autosierra. Ah, pero aquí en México estamos programados porque no contestemos. Solo seamos obedientes y contestemos todo lo que nos digan nuestros amos. Ni madres, hay que recuperar ese poder. It's time. Es hora de recuperar nuestro poder. Quiero comprobártelo para que veas. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes solo con preguntas. Este juego es un programa de inteligencia que utilizan el departamento de inteligencia para reprogramar y ser buenos negociadores. Lo quieres intentar, te va a cambiar la vida. Y es un juego. Mi hija de 16 años, desde que tiene 6 años, va a conferencias conmigo. Me dice, papá, ¿jugá más preguntas? Pregunta, 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 pregunta. ¿Para qué? Para desprogramarla. Entonces, ¿quieres jugar? ¿Democracia no? Ah, pues voy a aplicar la dictadura. Entonces, si no es democrático, ¿quién quiere intentarlo? Pregunta, ¿cuánta pregunta es? Yo te hago una pregunta y tú tienes que intentar hacerme otra pregunta. Eso. Muy bien. Un aplauso, por favor. Las mujeres, como siempre, las más valientes. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle. Mira, primero que nada, Michelle, quiero que te voy a... Quiero desprogramarte, pero hay una creencia que necesito que elimines de tu cerebro. Hacer preguntas a otras preguntas, o sea, contestar con preguntas a una pregunta, no es grosero. ¿Ok? No está mal. Al contrario, es el idioma de los negocios. Si quieres aprender a negociar profesionalmente, de las primeras cosas que tienes que entender es que tengo que aprender a preguntar y a cuestionar. Sobre todo, donde está la venta es contestando una pregunta con otra. Oye, ¿y me puedes dar un descuento? Si te consigo un descuento, ¿lo haces? Sí. ¡Bum! ¡Cerré! Oye, ¿tienes horario en la mañana a las 9 o a las 10? Ay, hoy no tienes algo así como a mediodía. Si te puedo conseguir algo a las 12, ¿tenemos una cita? Sí. ¡Bum! Ya. Pero no. Le damos información de más. Te juro, he entrenado a más de 35 spas en varios países. Y este es el gran secreto. Esto. Pero primero, necesita haber una desprogramación. Ok, vamos a empezar bajito. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta a ti? Ok. Vean cómo se defiende. Vean, entra el automático. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Y tú por qué, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas, pendejo? ¿Sí? Porque estamos acostumbrados a contestar con... Porque si nos hacen una pregunta, nos están cuestionando. Es grosero. ¿Ven esto? ¿Ven la programación tan cañona que tenemos? Bien. Tratemos de hacerlo. ¿Cuál es? Hay una frase en español, en inglés, que es... La mejor defensa es la mejor ofensa. O sea, la mejor defensa es atacar. Entonces, ¿quieres ir al cine? ¿Qué película veríamos? ¿No quieres ir al cine? ¿Por qué quieres ir al cine conmigo? ¿Sí? ¿Quieres ir al cine? ¿Qué película veríamos? ¿Te gustan las de romance? ¿Prefirirías ver una como de Marvel? ¿Te gusta Hulk? Entonces, es para adelante, está atacando. ¿Ok? ¿Lista? Ok. ¿Eres buena en tu trabajo? ¿Sabes por qué no puedes contestar? Ajá. ¿Quieres que te diga? Porque ya me desprogramaste la... Porque, bueno, es que primero te hice una pregunta de kinder. Y ahora te hice una pregunta un poco más difícil de contestar. Y eres una chava inteligente. Y valiente, porque fuiste la primera que alzó la mano. Lo cual se aplaude. ¿Pero sabes por qué no puedes responder? ¿Sabes por qué no? Porque no existe. No está ahí. Porque nunca en tu vida lo has hablado. Nunca en tu vida, ¿sí? Te habías dado cuenta de que... Tengo que contestar con un cierre. Contestar una pregunta con otra pregunta quiere decir... Errar. Errar. Eso es cerrar. Oye, ¿cuál es el secreto de los cierres de ventas? Este. Es el secreto. Este. Tú dominas esto, te comes el mundo. ¿Sí? ¿Eres buena en tu trabajo? Pregúntamela a mí. Tú pregúntamela a mí. ¿Eres buena en tu trabajo? ¿Se ve que lo disfruto? Contesta con otra pregunta. Hazme otra pregunta, la que quieras. ¿Cuál es tu color preferido? ¿Crees que podría ser el negro? Cerrada. Un aplauso, por favor. ¿Alguien más lo quiere intentar? ¿Lo quieres intentar? Ah, pues mira, aquí al ladito. Uy, también él. Vamos a intentarlo. ¿Lista? Sí, lista. Eso, muy bien. ¿Tú llegas a tus resultados? Supongo que sí. Cerrada. Cerradísimo. Ya vieron que están megaprogramadas. Pero ustedes no tienen la culpa. Bueno, puede ser que se haya culpables. Que son las pequeñas elites. Quieren que estemos enemigos, obedientes. Ni madres. Recuperemos nuestro poder de hablar, por lo menos. En primer mundo así se habla. Imagínate que nosotros empecemos a hablar como primermundistas. Las cosas cambiarían. ¿Ok? Nuevamente, pregúntame tú a mí. ¿Estás lista? Pregunta, 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 pregunta. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Deberías? ¿Podrías? ¿Sabrías? Hay muchas formas de preguntar. Pregúntame. ¿Por qué te gusta lo que haces? ¿Crees que es porque quiero ayudar a las personas? Supongo que sí. Cerrada. Bienvenidos a la NFL. De las ventas. Bien. Un aplauso, por favor. Gracias. No. ¿Listo? ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel. Se te iba a alburear, Manuel. Pero no, estamos enfrente de demasiadas personas. Ok. Muy bien, Manuel. Perdón. ¿Tú crees que alburearme sería la mejor manera de empezar? Si te digo que de ninguna manera estarás de acuerdo. ¿Estar de acuerdo es una opción? ¿Cuál? ¿Qué me recomiendas hacer? Empecemos a hablar de un mejor tema. Inténtalo otra vez. Venga. Inténtalo. Lo das muy bien. Me gusta. Me gusta. Es inteligente. Pregúntame. ¿Consideras que soy inteligente? Si te digo que definitivamente lo eres, ¿tú lo creerías? Es indudablemente que podría creerlo, pero ¿por qué crees que soy inteligente? Inténtalo otra vez más. Venga. Te voy a preguntar yo a ti. ¿Eres bueno en tu trabajo? ¿Luzco ser el mejor en mi trabajo? ¿Podrías ser una mejor versión? ¿Podrías ser una mejor versión? ¿Consideras tú que siempre hay una mejor versión? ¿Cómo? ¿Consideras tú que siempre hay una mejor versión? Si yo te ayudo a que tengas mejores resultados, ¿te inscribirías a mis seminarios? ¿Cuál es el costo de tu seminario? ¿Sería un tema de precio para que te inscribas? ¿Puede ser el precio o puede ser el beneficio? Cerrado. Un aplauso, muy buen trabajo. ¿Cómo están? Buenos días. ¡Guau! No, hombre, cuánto entusiasmo. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¡Bien! Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Hoy es el tercer día aquí en este maravilloso Summit. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a todos los que hacen posible esto. Gracias desde la vicepresidencia, Javi, por invitarme. Yasmín también, Leti y Ale, todos los que organizan. Pero sobre todo gracias a ustedes que se dan el tiempo esta mañana para estar aquí escuchándonos, escuchando este mensaje. Prometo que muchas de las cosas que les quiero comunicar, que les quiero decir el día de hoy, vienen con una intención muy amorosa, muy positiva, para ayudarte a que empecemos a despertar un poquito más. Porque vienen obviamente tiempos retadores y necesitamos obviamente elevar nuestra conciencia, estar vibrando en nuestra verdadera esencia, para llegar y crear nuestra propia realidad. Esta ponencia he llamado Negociando con el Universo, porque, bueno, al principio yo creo firmemente que todos estamos negociando, que absolutamente todo el tiempo vendemos. Pero desde dónde lo estamos haciendo. Yo sigo viendo a muchos vendedores que siguen vendiendo desde otros lugares, por eso generan caos, por eso generan rechazo. Tenemos que cambiar la perspectiva de desde dónde lo estamos viendo, desde dónde estamos trabajando. Y una de las cosas que quiero decirte es que hoy, más que nunca, en la era de la información, debemos de reprogramarnos. Ahí es lo que se llama el rewire, la sinapsis. Y hay muchas creencias muy cristalizadas que tenemos, que quiero que sepas que muchas de esas creencias ni siquiera son tuyas. Estas creencias, si las has adoptado o te las han insertado. La conferencia de Eric Navarro, vaya, fue increíble, fue un momento único, fue inigualable. La dinámica que vivimos el día de hoy está, yo le llamaría el arte de hacer preguntas. Es, wow, nos rompen paradigmas, rompen esquemas. En mi caso, en mi experiencia personal, sí, yo que formé parte de esta dinámica, rompió mi mente, no supe qué responder, porque no estamos acostumbrados a responder pregunta con pregunta. Siempre tenemos ya casi en automático un sí o no a las respuestas. Pero Eric Navarro me vino a dar una nueva oportunidad. 100% les puedo recomendar que estén presentes en alguna de sus charlas, de sus pláticas, porque les va a hacer replantearse los esquemas, plantearse nuevas preguntas, plantearse un nuevo escenario para hacer frente a lo que son las circunstancias de la vida. O sea, debemos escoger perfectamente cuál es la información con la cual queremos reprogramarnos y que realmente la sientas. Es importante que te conectes contigo mismo. Como habla la Kábala, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. A lo que se refiere de como es arriba, es en tu energía sutil, no en tu energía densa, porque si estamos creando desde la densidad, pues los resultados son caóticos. Creo que es importante saber desde dónde estamos funcionando y es una de las cosas de las cuales quiero platicarte. Y la mejor inversión siempre va a ser tu educación, tu autoeducación. Me queda muy claro y lo repito, para que también te quede súper claro. Todo lo que tú tienes es gracias a tu poder de negociación. Todo lo que tenemos es gracias a nuestro poder de negociación. Y lo que yo me he dado cuenta, que en México y Latinoamérica no sabemos negociar. ¿Por qué? Por un tema cultural. Simple y sencillamente. Por un tema de cómo hablamos por nuestro lenguaje. Cuando hackeamos esto, cuando nos damos cuenta que hay otras civilizaciones, otras culturas que hablan con demasiado poder y veo que de este lado nosotros no, mi pregunta es ¿por qué? Contestar preguntas con preguntas es de mala educación. No pidas, porque se ve mal que pidas. Son puras tonterías. Por no decir una palabra mucho más altistonante, porque es muy temprano, ¿verdad? Pero, entonces, una de las cosas que yo transmito, que quiero en verdad de corazón, es que te des cuenta de que puedes recuperar tu poder. El poder del lenguaje, el poder hablar con mucho poder. Porque si estás haciendo negocios, estás en ventas, y que todo es venta, por cierto, necesitas hablar con poder. La conferencia estuvo súper padre. Yo creo que el universo, Dios, o no sé quién me trajo a escucharla, porque a mí me sirvió bastante. Venía con situaciones en mi vida personal y laboral, que la verdad esta conferencia y las palabras del representante me ayudaron cañón, y me van a ayudar mucho, mucho, mucho en mi vida personal y en mi vida laboral. Está muy, muy padre. Se los recomiendo, cañón. Cuando yo hablo emano, emano viene de imán. Lo que yo emano, lo atraigo. Y de repente todavía me encuentro con mucha gente. Ya casi no. Antes me enojaba, pero ya no. Ya de repente me encuentro en algún, llego yo a un curso o algo, y de repente estoy escuchando a los que están montando, ¿no? Y yo así de... Ya no le digas nada, Eric. Está bien, respeta. Respeta el proceso de los demás. Y no se están dando cuenta de que están creando con su boca, con sus palabras, una realidad. ¿Sí? No se dan cuenta. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. Pues no queda de otra. Pues no queda de otra, carnal, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué onda? Es que yo soy muy malo para vender. Yo soy malo. Ay, es que yo estoy bien pendejo para tal cosa. ¿Sí? Entonces estamos nosotros mismos maldiciendo. ¿Qué quiere decir maldecir? Decir malas cosas. Tú mismo te maldices y tú mismo te bendices. Igual a los demás. Lo mismo. Por cómo hablas. No te das cuenta. Si yo grabara un reality show de tu vida, de 24 horas, te asustarías de las pendejadas que dices. ¿Sí? Te asustarías. Yo me asustaría también de las mías. De hecho, he hecho el ejercicio y digo, perra. O sea, en verdad, sí está cañón. ¿Sí? Es que eso no es posible. Esto es que esto es real. Esto no es real. Es que esto es cierto. Esto no es cierto. ¿En qué te basas? En alguien te lo dijo. Alguien te lo dijo. Tú lo comprobaste por ti mismo, por ti misma. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es real? La ciencia y la religión tienen pidiendo perdón durante muchos años. Por, perdón. Nos equivocamos, güey. Es que sí era cierto, güey. Ah, nos equivocamos. Nos extraterrestres no existen. Ah, no. Ahora sí existen, güey. Entonces, ve cómo cambian todas las cosas. ¿Y por qué de repente tenemos creencias y pensamos que eso es real? Porque alguien te lo dijo. Alguien te lo dijo. Y lo creíste. Y lo hiciste propio. Hay gente que muere y da la patria por ciertas creencias. Y al final, casi, casi me estoy tirando. Güey, no era cierto. No mames. O sea, ya. Ya valió. ¿Sí? Entonces, permítete retar tus creencias limitantes. No hay nadie más ignorante que aquel que piensa que tiene la verdad. No hay nadie más ignorante que aquel que piensa que ya no puede aprender nada nuevo. Cuando yo veo a alguien así que se las cree y que se las sabe todo, que puta, me la vivo entrenando gente de repente que son semidioses, así que como Doctor Strange, llegan a vender así, ¿no? Darle una orden. ¿Y cómo se dan órdenes? Con la palabra. La palabra crea. Hágase la luz. ¡Pah! Es gris, ¿no? Es la verdad, ¿correcto? ¿Ya te sientes libre? ¿Ya eres libre? ¿De qué color es la alfombra? ¿Roja? ¿Es la verdad? ¿Ya se sienten libres? Entonces es una pendejada, ¿no? La verdad te hace libre. ¿No? ¿No? Mañana vas a trabajar, ¿cierto? ¿Ya te sientes libre? ¿Es la verdad, no? Mañana vas a trabajar. Bueno, quizás. Sí. ¿Quieres mucho a tus hijos, hijas? ¿Ya te sientes libre? Ahí les va. La parte de la verdad quiere decir aletheia. ¿Qué es la aletheia? La creación de la realidad. Lo que realmente esa frase quiere decir es, Si tú creas tu realidad, te liberas. Eso es lo que quiere decir, porque está mal traducido. La palabra está mal traducido. Verdad no está, no es la palabra. Es aletheia. Y la aletheia es creación de realidad. Lo que quiso decir esta frase en San Juan, que la dijo Cristo, por cierto, es, La aletheia te hace libre. Es, si tú sabes que tú creas tu propia realidad, te liberas. Eso es. Es momento de darnos cuenta de que nosotros creamos nuestra propia realidad, saliéndonos de todos los paradigmas limitantes que tenemos. Ya es momento, ¿eh? Ya es momento de darnos cuenta. Porque si tú sigues siendo una víctima de que todo es externo, estás en la ilusión. Como le llamaban en el hinduismo, el maya, la ilusión. ¿Sí? O como lo llaman en la modernidad, the matrix. ¿Sí? Y una de las primeras cosas que quiero ayudarte también, es a que te aprendas a cuestionar, porque no nos cuestionamos nada, porque nuestra educación en tercer mundo, que México es tercer mudista, aunque estamos aquí en un hotel de primer mundo, en donde amantes y todo, no se nos olvide que vivimos en México y toda Latinoamérica, somos país tercer mundista. Por lo tanto, también nuestra educación, ¿sí?, es tercer mundista. Por eso es que te enseñan desde chico que no contestes con preguntas a otra pregunta. Es de mala educación. ¿Sabes por qué es de mala educación? Porque en este país, desde la Inquisición, desde la conquista, desde el mestizaje, te prohibieron cuestionar, porque no se cuestiona. Aquí solo se obedece, esclavo. ¿Ok? Entonces, para que nos demos cuenta de toda la manipulación, de toda la vida, que no te permitieron expresarte con poder. Yo he vivido en Estados Unidos, y he vivido en Canadá, y he estado también en Europa. Así habla la gente de primer mundo. Se hacen cuestionamientos, se contestan con cuestionamientos, se cuestionan, cuestionan, cuestionan. ¿Qué se? ¿So, are you feeling to go to the movies today? Ah, the movies? ¿Why the movies? ¿You prefer to do something else? What about if we go to the mountain today? Is it gonna rain, right? Do you think so? Todos se preguntan. So, if I can give you this, would you do it? What do you mean with this? Can you do something better? What's better for you? If I... Ah, cabrón, todos se contestan con preguntas. Pero tú te contestan algo y tú... Ay, qué mal educado. Le hice una pregunta. Contésteme. Pendejadas. Lo siento, pero sí son. Entonces, cuando tú te desprogramas de esto, y te das cuenta que ya hay culturas que hablan con poder, ¿por qué tú no? Pero tienes que quitar todas esas creencias. Entonces, déjame hacerte un ejercicio muy rápido de desprogramación. Donde te quiero hacer una pregunta y te voy a decir, te voy a pedir que me contestes con otra pregunta. Y te vas a dar cuenta de lo difícil que es. Pero al que lo haga, le prometo que le va a cambiar la vida. ¿Quieren intentarlo? ¿Quieren intentarlo? Te hago una pregunta y me tienes que contestar con puras preguntas. Si sale el automático, voy a hacer así, pum. Porque muy probablemente salga el automático de nuestra cultura de cuando alguien te hace una pregunta, te ofendes porque piensas que es de mala educación. Pero no, debe ser una plática súper continua. Eric, ¿quieres ir al cine? ¿Qué película veríamos? ¿Te gustan las de terror? Y si mejor vemos una romántica. ¿Cuál fue la última romántica que viste? ¿Te acuerdas de la de Notebook? Ah, esa fue en donde se hacen viejitos y lloran al final. ¿Te gustó? ¿Tú lloraste? Pregunta, perdón. A la ofensiva. ¿Qué es la mejor defensa? La mejor ofensa. Recuerda eso. ¿Vale? ¿Quién quiere intentarlo? Eso. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Trabajamos el micrófono? Gracias. ¿Cómo te llamas? Gina, Eric. Gina. Quiero que sepas. ¿Sí? Que este es un juego de desprogramación de inteligencia. Para que dejemos de solamente ser contestadores o dadores de órdenes. ¿Sí? ¿Aceptas que en los negocios está bien contestar preguntas con preguntas? ¿Aceptas? ¿Por qué me lo preguntas? Ya, mira, ya está jugando muy bien, ¿eh? Ya está haciendo otro nivel. Primero quiero que me contestes esto. Eso ya todavía no es el juego. Primero quiero desprogramarte. ¿Aceptas que en los negocios, en la negociación, en las ventas, está bien contestar preguntas a otras preguntas? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Si no estás de acuerdo... Sí. Gracias. Porque si no estás de acuerdo, no puede funcionar la nueva creencia. Tienes que estar de acuerdo. Porque dices, si dices, bueno, sí, le voy a contestar que sí. Pero en el fondo dices, no, mi mamá me dijo que es de mala educación. ¿Sí? Mi abuela me dijo que no, que se debe de contestar. Que alguien me haga una pregunta, contesta, mija, contesta. ¿Sí? Entonces, si tú aceptas, va a funcionar. Si no, no. ¿Sí? Tienes que quitarle toda esa creencia. Entonces, ¿lista para contestar preguntas con preguntas? Ven. ¿Eres buena en tu trabajo? ¿Eres mejor que yo? Si te digo que yo podría enseñarte nuevos trucos para vender mejor, ¿lo seguirías? ¿Cuáles trucos serían? Ya está en otro nivel esta mujer. Te felicito. Muy bien. ¿Va a round 1? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a subirle el nivel entonces. Oye, viene ahorita un mercado. Difícil. ¿Cómo le vas a hacer para venderles más? ¿Tienes algún curso para eso? Si tengo un curso de cierres para gente ya de un perfil muy alto, ¿lo tomarías en línea o prefieres tomarlo presencial? ¿Le ponemos fecha? ¿Cuándo puedes? ¿El mes siguiente te parece? ¿A qué hora? ¿Por qué no en el almuerzo? ¿El almuerzo para ti es a las 12? ¿Para ti a qué hora es? Si te digo que yo como a la 1, ¿está bien a la 1? ¿Por qué no? Cerrada. Bien, pero aguantó muy bien un aplauso, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere intentarlo? Bien, Gina. Bueno, pues ya. Como nadie quiso, pues se pierden la desprogramación, ¿eh? En verdad, ustedes pongan mucha atención. Si un cliente dice, oye, ¿tienes otro horario? Si le consigo un horario en la tarde, ¿lo haría? Sí. Oye, ¿no tienes algo como para mañana a las 9 o a las 10? Pues, ellos no lo ven venir. Lo que pasa es que damos demasiada información. No des mucha información. Aprende a escuchar cuando te hagan una pregunta. Buying questions. Una buying question se contesta con other question. Eso es un cierre de ventas. Eric, ¿cuál es el truco de los cierres de ventas? Contestar preguntas con preguntas. Ese es el truco. Bien. Si estás fallando en tu performance, vete a tu actitud, a tu energía. Si estás fallando en tus resultados, ve si estás siendo disciplinado. Si tienes orden en tu vida. Si estás teniendo áreas de oportunidad en tu trabajo, no estás teniendo resultados, checa tu plan. Checa tu estrategia. Y también si no estás teniendo resultados, pregúntate, ¿soy realmente experto en mi producto? ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Conozco mi producto a la perfección? ¿Soy un verdadero experto? Pregúntate estas cosas. Esos son los indicadores más importantes, ¿sí? Para darnos cuenta si estamos teniendo resultados. Sea agradecido. Sea agradecida. El agradecimiento es el nivel más alto de conciencia al que podemos llegar los seres humanos. ¿Sí? Y además de eso, sé consciente de que el único momento que tenemos es aquí y ahora. La presencia. La conciencia es presencia. Muchas veces en tu trabajo no tienes resultados porque no estás ahí. Porque estás en muchos lugares a la vez. Date la oportunidad de estar presente y vas a ver cómo empiezas a crear magia. La era del mago. La era de la maga. Ya llegó de nuevo a nuestras vidas. Todos somos magos y todos somos magas. Todos somos magas. Cada día 1 es un papel.